El tren le ganara corriendo, pero comiendo jamás, ¿verdad? Al tren le ganara corriendo, pero comiendo jamás. La come y come su pan. ¿Usted? ¿Ya se lo acabó? Y haciendo moronitas y moronitas y moronitas y en el estómago. No, ahí en la mesa está echando todo el pan. Estoy dejando huella. No, esa era la de antes, la del gato. Sigan la huella. ¿Cuál es el gato? ¿No ha dado huevo? Sí, la de cuando salía el tío Gamboín. No hay necesidad. Es bueno. All right, necesito. Hola mamacita. Hola. oye, le dijo mamacita si, beautiful mamacita no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yay! ¡Done! ¡Yay! ¡Done! ¡I need your help! We'll take it to the car.